Y la Unión Eléctrica estima una afectación de 385 megawatts para el horario pico nocturno de este sábado. Sobre las condiciones que determina esta situación, conversó el director técnico de la entidad, Lázaro Guerra Hernández, con el colega Bernardo Espinosa. Tenemos previsto para hoy 2.315 megawatts de disponibilidad en la hora de la máxima demanda y 2.630. De máxima demanda pronosticada, eso da 315 megawatts de déficit con 385 megawatts. Que se atenúa de alguna manera en los niveles de afectación, básicamente por la entrada de la termoeléctrica Antonio Vitera nuevamente al sistema, porque sí vamos a tener un nivel de indisponibilidad en las centrales flotantes de aquí de La Habana y de la termoeléctrica de Mariel, el emplazamiento también de motores FIUD de Mariel, que sumado a la logística de combustible, que también está compleja en la generación distribuida, tiene un nivel de indisponibilidad que básicamente todo el nivel de afectación que vamos a tener en la hora de la máxima demanda, incluido la entrada de Guiteras, básicamente por la logística de combustible, en lo fundamental, básicamente en la zona occidental del país con la disminución que vamos a tener de la disponibilidad en Mariel y aquí en La Habana. Esa es la condición básica que tenemos para el día de hoy. Tenemos un grupo de unidades que está en mantenimiento, que eso estaba previsto, y de las unidades de mantenimiento ya vamos a entrar ya en el día de hoy con la unidad más importante, que es la termoeléctrica Antonio Vitera, que bueno, la sacamos de manera controlada y se cumplieron los plazos hasta este momento, la máquina está en proceso de arranque para su entrada al sistema en el transcurso de la mañana de hoy, aproximadamente 10 y media a 11 de la mañana, quizás puede estar ya en línea de unidad, el proceso de arranque va bien y la unidad puede estar ya entrando en servicio. Tenemos otras unidades que sí hemos explicado que están en mantenimiento, unidad 5 en Mariel, dos unidades en Santa Cruz, la unidad 6 de Neovita y la unidad 6 de la termoeléctrica de Mariel. Esa es la condición básica. En resumen, vamos a tener afectaciones durante todo el día. La magnitud de la afectación, por supuesto, dependerá del comportamiento de la demanda en cada hora del día. Las variables meteorológicas inciden también en la magnitud de la afectación y el tema del combustible, que en la medida que se pueda ir mejorando, la afectación puede ir disminuyendo, pero en este momento, las estimaciones que estamos haciendo son las que estoy explicando. Muchas gracias, Juan. Gracias, Juan.